Hola, ¿qué tal? Soy Oscar de BlicoGeek.com y esta es la segunda parte del montaje de mi nueva impresora Core XI. Pues aquí estoy otra vez con el montaje de la impresora Core XI nueva que estoy montando. Y si bien es cierto que a la hora de publicar este vídeo, ya hace unas semanas que está funcionando, me gustaría compartir con vosotros la evolución de cómo fue el montaje. Si te has perdido el vídeo anterior, no te preocupes porque lo tengo por aquí enlazado aquí arriba en esta etiqueta, así te podrás enterar de qué va esta impresora, de dónde viene, de dónde sale y cómo funciona. Una vez dicho esto, de todas las dudas que puedas tener de dónde sale esta impresora, cómo se monta o qué características tiene, lo podrás ver en ese vídeo. Así que sin más, me puse a imprimir las últimas piezas que me faltaban del carro X y del carro Y, los tensores de correa y alguna cosilla más, y básicamente pues continué con el montaje. En el primer vídeo comentaba sobre los perfiles, un poco las guías lineales y las cosas que llevaría la impresora, y en esta ocasión pues me faltaba realmente poca cosa para acabar de montarla. Estas pequeñas piezas que me faltaban están en empresas en PETG, que considero que es bastante más robusto que a lo mejor imprimirlas en PLA, y bueno, pues como cualquier pieza empresa, en caso de que fallen, pues siempre se pueden imprimir otras nuevas. Pero el punto más importante y el kit de la cuestión era instalar las guías lineales. Esta impresora, como ya sabes, tiene guías lineales en todos los ejes, de tipo MGN12. Son guías relativamente pequeñas y asequibles, y que en principio si las lubricas bien, pues funcionan muy muy bien. Tiene una guía en el eje X, dos guías en el eje Y y dos guías en el eje Z. Si llegas a montar esta impresora o te interesa saber cómo montar este tipo de guías, tienes que saber que es un proceso extremadamente crítico. Las guías tienen que estar perfectamente paralelas. En el caso de la guía del eje X, no pasa nada porque es una guía que realmente está sola y tampoco tiene por qué haber ningún problema más que atornillarla de forma correcta. Pero las otras, por ejemplo en el caso del eje Y y del eje Z, tienes que asegurarte que las guías estén perfectamente paralelas, porque si no el carro no se te va a desplazar bien y la verdad es que no es tan evidente como parece. Es mejor pararse con calma, usar el calibre, usar la regla, volver a aflojar, volver a apretar y estar ahí un rato para asegurarte de que realmente las guías están perfectamente paralelas. Porque si no te vas a encontrar con bastantes problemas de movimiento. Así que punto, extremadamente importante que las guías estén perfectas. Yo como siempre y como ya comenté en el vídeo anterior, tengo un perfil que no es exactamente el correcto que debí haber usado y en muchas ocasiones tuve que desmontar varias veces partes del chasis para insertar tuercas y eso es bastante coñazo. Así que por favor, si montas algo así o una estructura parecida, asegúrate bien del tipo de perfil y el tipo de ranura en el perfil que estás comprando, porque si no se te va a volver bastante infierno, te lo aseguro. Una vez hecho todo esto, básicamente me quedaba la parte del difusor y esta impresora inicialmente está pensada para un sistema Bowden, pero a mí los sistemas Bowden no es que me acaben de convencer, no por nada en especial, sino que nunca se me acabaron de dar bien. Así que preferí usar una variante que el mismo autor ya la proporcionan en la página de Thinkiverse, que es un sistema de tracción directa. De esta forma pues tengo un poquito más de control sobre las retracciones y bueno, pues personalmente me gusta más. Es básicamente lo mismo que ya utilicé en mi anterior impresora con XI Hypercube llamada Maruxinha y que también te dejo por aquí arriba en los enlaces por si quieres saber de qué va. Y básicamente se compone de un extrusor Bontex BMG original junto con Fusor All Metal original E3D V6. Con eso básicamente vas pero sobrado, puedes imprimir lo que te dé la gana. A mí me gusta mucho este setup porque como no tiene teflón interior, no tienes desgaste interior ni nada, como es todo metal, de ahí el nombre All Metal, pues básicamente puedes llegar a muy altas temperaturas y además consigues con el BMG un empuje muy constante y eso siempre está bien para usar en distintos tipos de materiales. Lo que no me acaba de convencer es el pequeño espacio que tiene entre el extrusor y el fusor. Tiene un espacio como unos 17 o 18 milímetros donde se coloca un pequeño tubo. No sé muy bien el porqué de esta maniobra pero a mí no me acaba de convencer mucho. Igual a lo mejor modificando el cabezal se podría hacer de otra forma, pero bueno, independientemente de eso te puedo comentar que sí que funciona bastante bien. Pero bueno, sí que es extraño tener ese pequeño tubito ahí en el medio. También me gusta por supuesto que la impresora sea bastante silenciosa y por eso usé un ventilador silencioso, un loctua y nada, simplemente instalarlo en su sitio y la verdad es que está muy bien. No es que sople demasiado pero sí que es muy muy silencioso y eso siempre se agradece. Y al igual que tenía el Hypercube también instalé un sensor de capa de autonivelado BL Touch de Antlabs original y la verdad es que es una auténtica maravilla. Las primeras capas salen muy bien, si lo tienes un poquito afinado y tal, pues la verdad es que apenas tienes que tocar la impresora. Yo de todas formas siempre procuro ajustar igual manualmente la cama. Tiene unos tornos, unas tuercas por debajo que puedes ajustar igualmente y siempre procuro dejarla pues lo más plana posible. Y luego a mayores, pues el BL Touch se encarga de corregir esas pequeñas desviaciones que puede haber en la cama. Ahora bien, el tema del cableado es un tema que hay que saber gestionar lo mejor posible para que no sea todo un caos. Y ahora que tenía que montar toda la parte del cabezal, se me ha ocurrido montarlo todo con conectores. Es decir, todo lo que hay en el cabezal tiene un conector. Y de esta forma pues me evito si en caso de que falle algo, por ejemplo, pues me falla el termistor o me falla un ventilador o me falla cualquier cosa que esté en el cabezal, pues simplemente saco esa pieza, desconecto el conector, reemplazo con el mismo conector, lo conecto y ya está. Y me evito tener que andar reemplazando cables que estén hacia atrás hasta la electrónica de la impresora y es bastante coñazo porque normalmente ya lo tienes todo embridado o entubado y es un auténtico coñazo. De esa forma todo lo que tengo en el cabezal está montado con conectores, me tiré ahí un buen rato crimpando y bueno, haciéndole los videos con los cables, pero la verdad es que es bastante cómodo. Llevo un ratito, pero bueno, cuando toque reparar alguna cosa, pues me parece un ahorro de tiempo y que de menos la brasa pues tendré que andar cambiando cosas a nivel del cabezal. A nivel de electrónica, básicamente he usado exactamente lo mismo que tenía en la Hypercube, que viene siendo la Due 3D Wi-Fi, que es una controladora que si no conoces es una auténtica maravilla. Es de 32 bits, tiene traebers silenciosos, tiene salida para cama con doble MOSFET, tiene salida para dos extrusores, dos fusores, bueno, una locura de placa. Yo la verdad es que estoy muy encantado con ella. Y bueno, pues todo esto está montado en un panel que está por la parte de la trasera y ahí sí que me gustaba buscar una cierta simetría donde tú veas todo bien colocadito, que veas una cosa que te llame la atención cuando ves la máquina por detrás y ves toda la simetría ahí todo bien colocadito, pero al final tampoco es que... bueno, simétrico es, pero tampoco es que sea una maravilla. Básicamente pues esta era la idea, pero al final pues resultó ser como esto. Bueno, es funcional, tampoco vamos a ponernos exquisitos, es funcional, quizá pueda a lo mejor mejorar un poquito el cableado, pero bueno, hice lo mejor que puedo. Y al final ya sabes que las bridas son tus amigas, así que ¿para qué vamos a prescindir de las bridas? Las bridas son tus amigas. Y bueno, por otro lado pues también lleva una pequeña fuente de alimentación sin ventiladores para que también ayude a que sea lo más silenciosa posible. Es una fuente bastante pequeñita, es de 12 voltios y de 8 amperios, dado que la cama caliente es una cama caliente que funciona a 220 voltios, que ahora comentamos sobre ella. Y para eso también uso un relé de estado sólido que conmuta la corriente de la cama y todos los motores también con su pequeño conector, porque así si falla alguno o lo que sea, pues simplemente saco el motor, saco el conector, meto el reemplazo en el sitio y queda todo... ¡CREMA CANELA! Hay que darse cuenta que yo tampoco soy muy experto en montar impresoras, pero sí que me gustaba montar esta impresora para que sea lo más fiable posible, lo más rápida a reparar posible y que básicamente pues no me dé la brasa. Así que si le ocurre algo que me sea rápido y práctico, pues repararla y meterle mano. Y hablando de la cama, he usado una cama caliente de 220 voltios de 750 vatios. Y muchos dirán, ¡Pero ¿andé vas con eso? ¿Que con eso puedes fritir panceta? Pues sí, pero a lo mejor sí, pero bueno, ya sabes cómo es esto. Burra grande, ande o no ande. Es una lámina de silicona que básicamente tiene una parte adhesiva por un lado y luego pues ya tiene unos agujeritos que coinciden con los agujeros que pertenecen a la chapa de aluminio. Lleva una chapa de aluminio de 4 milímetros y se pega muy simplemente pues eso, con la ayuda de unos pequeños clips, bueno, tienes que tener un poco de cuidado para que quede perfectamente plana, pero bueno, lleva un minuto y tampoco es una cosa que sea muy complicada de hacer. Y una vez que la tienes pegada, eso te puede asegurar que no hay forma de despegarlo, porque tiene un pegamento, un 3M de estos y la verdad es que pega bastante. Ya tuve que despegar otra y cuesta lo suyo. Así que es mejor asegurarse de hacerlo bien la primera vez, con calma, y retirando lo que es la parte protectora del adhesivo y luego pues ir afinando un poquito, alisando un poquito la cama y asegurándose que los agujeros queden perfectamente alineados en su sitio. Así que el bocadillo quedaría pues la cama caliente por debajo, tengo una chapa de 4 milímetros de aluminio y luego por encima también le puse un cristal, no sé si es templado o no, pero es de estos así que es como poroso, que tiene así unos agujeritos que no se ven, pero tiene así como unos agujeritos y hace que las primeras capas pues salieran mejor, incluso a bajas temperaturas o incluso sin la cama caliente activada. Aunque bueno, yo siempre imprimo todo pues a 50 grados, sea PLA, sea PET, sea lo que sea. A lo mejor otro material puedo imprimir un poco más caliente, pero incluso el pelayo lo imprimo a 50 grados y es crema canela. Siempre me funciona muy bien, siempre se me adhiera la capa, la verdad es que no hay queja ninguna. Y bueno, y como no puede ser de otra forma, a la hora de montar también la cama en su sitio, la estructura que soporta la cama pues se ve que he fallado las dimensiones y digamos que era un poco más corta de lo normal. Así que las piezas originales de esta impresora me quedaban un poquito demasiado cortas, así que tuve que rediseñarlas, al igual que otras piezas que tuve que rediseñar por culpa de este tipo de perfil que tengo, que es muy espléndido. Y bueno, estos son los soportes de la cama, que realmente pues son iguales, simplemente los diseñé pues un poquito más largos para que me coinciden bien con los agujeros y no pase nada y podamos seguir con el montaje. Y así con poco más, pues ya prácticamente está montada. Como bien al final también le puse unas pequeñas patas que me han gustado bastante, que van roscadas directamente en el canto de lo que es el perfil de aluminio y que son unas patas de goma que tienen una bola interior y que te permiten nivelar la impresora una vez que la tienes posada en su sitio. Así que bueno, con esto y poco más, la impresora ya lleva unas pocas semanas imprimiendo a lo loco unos cuantos kilos de filamento. De momento solo he probado PLA y PETG, pero aunque bueno, por el sistema que lleva puede usar otros materiales y la verdad es que es una auténtica maravilla. Cierto es que aún tengo que afinar algunas cosas de configuración, pero la verdad es que está imprimiendo muy bien. Aparte de tener un cabezal de 0.6 milímetros, que por cierto es un noddle X que es prácticamente indestructible, tiene así como una capa externa que digamos impide que se pegue el plástico demasiado al cabezal y queda bastante limpio. Con rascarlo un poquito y tal, pues ya se queda perfectamente impoluto. Y bueno, pues me ha gustado montarla porque fue un poquito de infierno por el tema del perfil que no elegí correctamente, pero bueno, son cosas que pasan y tampoco al final se montó bien y sin más. Yo básicamente pues me gusta porque tiene un gran volumen, el volumen útil de trabajo es aproximadamente de unos 320 milímetros en X y en Y y en alto pues no la llevé al límite, pero creo que habla cerca de 400 milímetros, o sea que es una cosa bastante bien. Y bueno, pues con el cabezal este gordaco, pues mira, se acaban las impresiones bastante, bastante antes. La verdad es que hay una diferencia bastante grande de imprimir con un cabezal de 0.4 a uno de 0.6. He dudado de poner uno de 0.8, pero bueno, me parecían ya capas bastante gordacas y bueno, en principio me quedo con el 0.6, siempre tendré la opción de cambiarlo, pero bueno, la verdad es que el 0.6 me gustó bastante como funciona. También el tema de la extrusión directa pues me parece interesante porque la verdad es que como os dije antes, yo lo que es el Bowden tampoco lo acabé de controlar mucho así ninguna vez, de todas las impresoras que tengo. Y bueno, la extrusión directa pues me parece más cómoda y más fácil de configurar, por lo menos para mí, mi humilde opinión. Luego la Duet 3D, por supuesto, me parece una pasada de placa, estoy encantado con ella, que se pueda manejar por Wi-Fi, que sea súper potente, que puedes configurar prácticamente todo al vuelo, simplemente con enviarle comandos G-Code, que te almacen ahí los ficheros, bueno, es una auténtica maravilla y una gozada funciona con ella y bueno, es súper silenciosa, o sea que bueno, en principio ya estuvo trabajando bastante tiempo, casi un año entero con la otra impresora de donde la saqué y ahora espero que dure muchísimo más aún con esta nueva y de hecho está llevando bastante caña. Y de momento se está portando estupendamente. Quizá a lo mejor en un futuro me atreva, por el cabezal y toda la estructura que le puse a probar algún material un poquito más técnico o incluso cerrar la impresora, pero bueno, de momento la estoy rodando porque considero que tienes que ir rodando con la impresora, sacarle kilos de plástico y probando un poco afinarla y buscarle sobre todo los límites. La verdad es que a mí personalmente no me interesa andar reparando la máquina o mejorándola, simplemente quiero que funcione, que no me dé la lata y que haga lo que tenga que hacer. Bueno, y por supuesto le faltan unos LEDs porque la verdad es que está bastante oscura y bueno, con el ansia de hacerla funcionar pues no le puse ningún LED porque ya sabes que donde hay un LED hay alegría. Así que por el momento nada más, espero que os haya gustado esta aventura. Por supuesto no dejéis de visitar nuestra web en BricoGeek.com donde encontraréis un montón de cosas interesantes, chulas y bonitas que os puedan interesar. Por supuesto no te pierdas otros vídeos que tenemos en este canal y por aquí en este lado y si todavía no lo has hecho inconsciente, suscríbete al canal con este redondito que tenéis aquí y de momento nada más. Así que me despido, por supuesto, ser felices, freakear muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.